Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Que transformes hoy mi vida con tu bendición.